En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa. La expresidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, fue trasladada por vía aérea desde Managua hasta San José, Costa Rica, donde llegó en horas de mediodía, según informó la familia a través del diario La Prensa. Según un comunicado, a partir de ahora, doña Violeta se establecerá en San José, bajo el cuidado y el amor de su familia, con el acompañamiento de personal de salud y médicos especializados. El régimen sandinista, a través del Ministerio de Transporte e Infraestructura MTI, suscribió al menos dos acuerdos para ejecutar dos megaproyectos con China. El MTI firmó con la empresa china CAMC Engineering un contrato para reconstrucción, ampliación y mejoramiento del Aeropuerto Internacional Punta Huete en el marco del décimo aniversario de la iniciativa de la franja y la ruta. Punta Huete tendrá la capacidad supuestamente de atender hasta 3.5 millones de pasajeros anualmente. El inspector general de la policía sandinista Jaime Banegas informó este martes que de las 769 personas fallecidas en accidentes de tránsito este año, 420 han estado involucradas con motocicletas, 305 eran conductores, 60 peatones y 55 pasajeros. Expuso que 336 accidentes, es decir el 80%, fueron ocasionados por giros indebidos, invasión de carril, exceso de velocidad, no guardar la distancia, salirse de la vía y falta de pericia. La dictadura sandinista, a través de su canciller, Denis Moncada, dio la bienvenida a la nueva representante de la Organización Panamericana de la Salud en el país, Ana Elena Chévez, que no desaprovechó la ocasión para lanzar LOAS al régimen. Es nuestra misión continuar estrechando el trabajo que junto con el Ministerio de Salud se está realizando. Estar trabajando día a día para construir más salud pública con ese éxito que ha caracterizado a Nicaragua. Es un gusto para mí estar ahora aquí presente, expresó Chévez. Y en el ámbito internacional, el grupo terrorista palestino Hamas advirtió que está dispuesto a liberar de inmediato a todos los civiles que mantiene secuestrados desde el ataque del 7 de octubre si Israel pone fin a sus bombardeos en la franja de Gaza. Un alto cargo de Hamas declaró al corresponsal Richard Engel de NBC News que los rehenes podrían ser liberados en el plazo de una hora, siempre y cuando Israel cumplan sus condiciones. Para Café con Voz, José Cardoza. Gracias José por tu resumen. Fíjense que esto que ha pasado en Gaza en las últimas horas es realmente terrible porque en un hospital donde estaban atendiendo a personas heridos y demás una bomba se convirtió en el blanco, ese hospital se convirtió en el blanco de una bomba. Y voy a leer para quedarme en medio del asunto y no irme por mi percepción, verdad, que a veces ustedes sienten que yo me apasiono más y me pongo de lado. Yo de nuevo, yo en esto, soy clarísimo en el tema de Hamas, son terroristas, criminales y son capaces de cualquier cosa. Eso no significa que Israel pueda tener excesos, sobrepasarse y hacer lo que le plazca. Leo la nota de la BBC sobre este ataque brutal en contra de un hospital en Gaza. Leo, cientos de personas murieron en un ataque a un hospital en Gaza, según indicaron las autoridades palestinas. El Ministerio de Salud de Gaza cuantificó en más de 500 las víctimas mortales del bombardeo israelí del hospital Al-Ali en el centro de la ciudad de Gaza este martes. La BBC no pudo confirmar esta información de forma independiente. La oficina de prensa del gobierno de Hamas en Gaza también afirmó que cientos de víctimas han quedado atrapadas bajo los escombros y calificó el ataque como crimen de guerra. El hospital albergaba a cientos de enfermos y heridos y a personas desplazadas de sus hogares por la fuerza, dijo el portavoz de Hamas. Por otro lado, el portavoz del ejército israelí le dijo al editor jefe internacional de la BBC, Jeremy Bowen, que un hospital es un edificio muy sensible y no es un objetivo de las fuerzas de defensa de Israel. La FDI, las fuerzas de defensa de Israel, están investigando el origen de la explosión y como siempre dan prioridad a la precisión y a la fiabilidad. Instamos a todos a proceder con cautela al informar sobre afirmaciones no verificadas de una organización terrorista, agregó en referencia a Hamas. La FDI publicaron en X, antiguo Twitter, que creen que el ataque fue producto de un cohete de los militantes palestinos. Inteligencia de múltiples fuentes que tenemos en nuestras manos indican que el grupo Jihad Islámica Palestina es responsable del lanzamiento fallido del cohete que impactó en el hospital de Gaza, dijeron la FDI. El suceso se produce en el marco de una serie de ataques aéreos de Israel sobre la franja de Gaza que han dejado de momento más de 3.000 muertos, según el Ministerio de Salud de la Franja. Estos bombardeos son la respuesta de Tel Aviv a un primer ataque masivo a Israel del grupo islamista Hamas el 7 de octubre, en el que mató a más de 1.400 personas, la inmensa mayoría civiles, según datos del gobierno israelí. Esta ha prometido una próxima ofensiva en gran escala para erradicar a Hamas. Eso es lo que dice la BBC. Hamas culpa a Israel por el ataque. Dicen, son ellos los responsables, es un crimen de guerra. De hecho, voy a leer por acá también otra nota que tengo abierta sobre este tema. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, quien gobierna la ocupada Cisgordania, declaró un luto de tres días tras el bombardeo que dejó más de 500 víctimas entre muertos y heridos, según los reportes iniciales. Lo que está ocurriendo es un genocidio. Llamamos a la comunidad internacional a intervenir inmediatamente para detener esta masacre. El silencio es inaceptable, dijo en un comunicado la Organización de la Liberación de Palestina en respuesta al ataque. Israel, por su parte, asegura que los hospitales no son su objetivo y que no había actividades de las fuerzas de las defensas de Israel al momento en el que se dio el terrible hecho. Incluso se reporta que el minuto antes de que un cohete hiciera estallar en el hospital en Gaza, Hamas anunció en Telegram que iba a lanzar sus armas más potentes del arsenal contra Haifa en Israel. Sin embargo, ningún cohete alcanzó este objetivo. Un video que circula en Internet, ustedes lo estaban viendo hace un momento, que muestra la caída del cohete en el hospital, sugiere que el mismo vendría desde las zonas que controla Hamas, pero nadie ha verificado esto con certeza. Un hospital, de nuevo, se lee un edificio muy sensible y no es un objetivo de las fuerzas de Israel. Veamos lo que dicen en Twitter las fuerzas israelíes o en la cuenta de X. Según análisis de los sistemas operativos de las fuerzas de defensa de Israel, se llevó a cabo un lanzamiento de cohetes enemigos hacia Israel que pasó en la cercanía del hospital cuando fue alcanzado. Según la información de inteligencia y según diversas fuentes que tenemos, la organización GAP es responsable del fallido lanzamiento que afectó el hospital, dice el informe de Israel. Ahora, acá en la cuenta de X del primer ministro, Benjamín Netanyahu, dice lo siguiente. El mundo entero debería saberlo. Fueron terroristas bárbaros de Gaza los que atacaron el hospital de Gaza y no las fuerzas de defensa de Israel. Quienes asesinaron brutalmente a nuestros hijos también asesinan a sus propios hijos, afirma el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un hecho que nadie, nadie en el mundo sensible se puede quedar tranquilo con una barbarie como esta. Es decir, uno dice que es Israel y el otro dice que Gaza, Gaza dice que es Israel, Hamas dice que es Israel, Israel niega aquello y saña a los otros. Lo cierto es que están más de 500 personas muertas. En, diría yo, el saldo más alto que ha habido después del primer día, cuando Hamas atacó a Israel el 7 de octubre. Antes de esto, el presidente Biden, que está viajando hacia Israel, dijo que sería un grave error que Tel Aviv, es decir, el primer ministro de Netanyahu y las fuerzas israelíes, ocuparan la franja de Gaza nuevamente, porque esto escalaría muchísimo más el conflicto. Reunido con el líder de la diplomacia estadounidense, el ministro de Defensa de Israel envió señales de su determinación para llevar a cabo una operación contra Hamas en la franja de Gaza. Permítame decirle, señor secretario, que esta será una guerra larga. El precio será alto. A pesar del apoyo inquebrantable ofrecido por Washington, el presidente Joe Biden dijo durante una entrevista con la cadena CBS que creía que sería un gran error que Israel volviera a ocupar Gaza. Se mostró confiado de que Israel actuará bajo las reglas de guerra. Apostó a la eliminación completa de Hamas y por la conformación de un Estado palestino. La situación humanitaria en el terreno en Gaza sigue deteriorándose y Naciones Unidas ha advertido de consecuencias catastróficas para millones de personas inocentes. Estamos trabajando con Naciones Unidas, con Egipto, con Israel y otros para un mecanismo para hacer llegar la ayuda y hacerla llegar a las personas que la necesitan. El presidente Biden sopesa la posibilidad de viajar a Israel en señal de apoyo tras el ataque de Hamas que ocasionó la muerte de más de 1,400 personas. Entre ellas, al menos 30 ciudadanos estadounidenses. Según la Casa Blanca, Jorge Agobian, Voz de América, Washington. Es triste y el estómago se le pone a uno pequeño y los nervios se alteran porque podés simpatizar con una causa, con la otra con la que busquerás. Pero cuando uno mira esto y que gente que no tiene nada que ver con el asunto muere, pues lógicamente que la sensibilidad humana florece y no se puede otra cosa más que decir que se detenga esto, que se pare esto ya. No es al parecer lo que va a ocurrir. Así que la cosa se va a complicar cada vez más. Francisco Guerrero es secretario de democracia de la OEA hizo un video en donde dice que este es un momento oscuro que vive el mundo. Salimos de la pandemia, pasamos para Ucrania y ahora esto. Qué terrible que el ser humano no puede estar tranquilo de verdad. Veníamos ya de millones de muertos que se produjeron por culpa, por causa de la pandemia y después las hostilidades que iniciaron también entre Rusia y Ucrania. Ahora el conflicto bélico que se está suscitando en el Medio Oriente nos pone en un momento de una gran reflexión. Por lo que podemos ver a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, la sangre sigue corriendo en esta ausencia tan brutal de la paz y en esta necesidad tan urgente de que el mundo multilateral haga su trabajo. Desde la perspectiva del continente americano no tenemos en este momento guerras activas entre países del continente y por supuesto que contamos con los instrumentos de la Carta de la OEA y de la Carta Democrática Interamericana que nos permiten dar un tratamiento especial a la paz. En la actualidad contamos con la misión de apoyo al proceso de paz en Colombia una misión de larga data que viene trabajando con este país sudamericano y también con una misión especial en la zona de adyacencia entre Belice y Guatemala. Estos mecanismos de mantenimiento de la paz son indispensables y son necesarios en un continente que si bien no tiene conflictos bélicos sí se ve amenazado en muchas ocasiones por la violencia y por el narcotráfico. En este momento oscuro de la humanidad es importante recordar que mantener la paz y sobre todo fortalecer a la democracia sigue siendo un compromiso civilizatorio al que debemos adherirnos. Desde la OEA seguiremos con los instrumentos de los que disponemos trabajando a efecto de que el mantenimiento de la paz siga siendo un objetivo fundamental para el continente americano. Francisco Guerrero Secretario de Democracia de la OEA hablando casualmente de que en el continente no tenemos guerras pero hay que cuidar la paz y eso que estamos viendo en el Medio Oriente es algo que para los pelos definitivamente. Y organizaciones opositoras nicaragüenses estoy viendo acá en el último momento relacionado con el tema siempre que Jordania cancela la cumbre que tenían con el presidente Biden es decir que el presidente Biden va viajando hacia Israel en la búsqueda de reunirse con diferentes líderes del Medio Oriente ya desde Jordania se cancela esta cumbre de nuevo esta situación en lugar de 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 ir disminuyéndose se va escalando y ojalá y que las cosas no lleguen a un punto en el cual eh eh se salgan absoluta y totalmente del el control de todas las partes esto es eh difícil de manejar eh porque de nuevo hay vidas en medio de todo esto y nadie se puede sentir contento con lo que está pasando ni tranquilo con lo que está pasando organizaciones opositoras de Nicaragua eh emitieron este comunicado que van a ver en pantalla ustedes en relación a esto que está ocurriendo en el Medio Oriente dice las organizaciones que suscribimos este documento expresamos nuestro rechazo y condena a los actos terroristas emprendidos por Hamas en contra de la población del Estado de Israel el propósito de esta organización criminal y de quienes la promueven y apoyan pretende incrementar el conflicto entre los palestinos e israelíes y abortar los esfuerzos por la paz en la región como nicaragüenses comprometidos con la convivencia pacífica de los pueblos denunciamos y alertamos sobre el apoyo a los grupos terroristas de parte de la dictadura Ortega Murillo manifestando que los dictadores y sus voceros no representan el sentir y pensar del pueblo de Nicaragua hacemos votos para que pueda superarse la actual situación de dolor y sufrimiento para los habitantes del Medio Oriente y que los terroristas de jamás que no representan al pueblo palestino no puedan en un futuro repetir sus actos de barbarie nos solidarizamos con todos los que sufren y pedimos a Dios que brinde consuelo y esperanza al pueblo judío y al pueblo palestino y ahí miran ustedes quienes firman el documento la coalición nacional la fuerza democrática nicaragüense liberales nicaragüenses en el exilio la plataforma de unidad por la democracia el movimiento campesino ¿verdad? entre otros que están nicaragüenses en el exilio el grito de abril entre otros que se han sumado a esta carta abierta a la comunidad internacional recuerde que su sonrisa debe cuidarla usted en Suewater Dental Clinic está ubicado acá en asiento 500 West Flagler ahí encuentra el consultorio para que el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo le atiendan su dentadura y esté sana que esté saludable y usted pueda mostrarla siempre plena y orgullosamente 305-223-7766 es el teléfono que debe marcar para que lo atiendan como usted se lo merece en Suewater Dental Clinic ¿qué tiene me está mandando algo ahí? ya veo me está haciendo señas vamos a ver por aquí que dice doña Dickel en el último momento se indica lo siguiente hay manifestantes que se dirigen hacia la embajada estadounidense en Beirut en Líbano cantidades después del ataque que se registró en contra del hospital en Gaza increíble increíble esto bien vamos a estar pendientes de lo que está ocurriendo durante el programa y ustedes síganos también en nuestras cuentas sociales en nuestras cuentas de redes sociales y en nuestra página web aparecieron más promesas más ilusiones más diría yo embustes de parte de la dictadura sandinista en relación a China comunista China popular como le dicen algunos y es que se conoció que China supuestamente va a reconstruir ampliar y mejorar el aeropuerto internacional de Punta Huete conocido como el aeropuerto Panchito que está ubicado en la parte norte del lago de Managua o allá en San Francisco Libre supuestamente una empresa china Camse Ingenieros Engineering dice que va a ser la que se va a encargar de reconstruir ampliar y mejorar el aeropuerto en el 2010 este aeropuerto que fue construido en los años 80 fue renovado como alternativa meteorológica para que si pasaba algo el aeropuerto de Managua tuviese una alternativa pero se desconoce si este proyecto tendrá la misma ubicación o con qué fines se utilizará ahí está la firma del este limpiabotas de Ortega Amaru Ramírez dice que es una pista de aterrizaje como les digo fue construida en los años 80 para que aviones de gran tamaño los MiG los MiG-21 pudieran aterrizar en los años 80 en Nicaragua eran aviones de combate los que estaban buscando cómo se aterrizaran en aquel momento póngame la imagen de la pista por favor y según el plan de mejora este estará transformándose en un aeropuerto internacional 4F con capacidad para atender a 3,5 millones de pasajeros anualmente y reducirá el número de conexiones aéreas entre Nicaragua y Asia Europa África y Oceanía yo honestamente siempre veo estas cosas como como cuentos chinos y ahora con todas las con todas las letras esto es otro cuento chino vamos a ver hasta donde llega porque el detalle no está dado a conocer esto es parte de información clandestina que maneja de manera clandestina porque lo que se dijo fue lo que dijo Asesínica nada más y se ha conocido así a retazos el dato sobre cuánto va a invertir China supuestamente para esto del aeropuerto y en qué tiempo lo van a hacer estos contratos son de nuevo ya voy a leerles algo de expediente público para que ustedes vean de qué se trata otro cuento chino van a construir la empresa estatal china cce cc esa es la que van a contratar para estudios diseños y construcción del ferrocarril managua masaya granada y que va a tener extensión hasta bluefield qué les parece a ustedes me río porque esto es estoy esperando el canal interoceánico todavía van a decir pero es que no estaba china pero decían en aquel momento cuando estaba el estafador mundial Wang Jing en Nicaragua decían que como no íbamos a creer en eso ya vas a ver en 10 años cómo va a estar ese ese canal y cómo va a estar la economía y hasta vos mismo te vas a beneficiar sigo esperando el canal y ni unas piedras movieron unos caminos unos lodazales allá en Riva tomaron una foto con el tal Telemaco Talaver y con otros el tal Coronel Caos y otros mequetrefe que andaban ahí metidos con el tal Laureano y yo sigo esperando el canal interoceánico por eso que me río porque esta es parte de la ilusión es decir esto es mucha hoja y poco nacatamal siempre 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 entonces va a haber el aeropuerto el panchito va a ser más grande que el internacional de Managua ahora o sea cosa maravillosa así es bárbaro y un ferrocarril que va a unir a Masaya a Managua a Granada y va a llegar hasta la costa caribe otro otro cuento aquí está otro cuento dice que esta empresa la misma empresa no otra empresa china estatal CCCI cuatro veces C está contratada para los proyectos viales de ampliación de la carretera Guanacaste Nandaime Rivas y la ampliación de la carretera Rivas Zapuá esto si es posible esto si porque son carreteras ampliarla eso no es un asunto extraordinario pero hablame de ferrocarril y hablame del aeropuerto pay per view pago por ver aquí está otro acuerdo acuerdo de marco para el proyecto de la carretera litoral costanera fase 2 con empresa estatal china CSC EC ese es otro acuerdo la costanera que es otro 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 proyecto que no solamente esta administración esto ha estado la costanera ha estado en la cabeza de los nicaragüenses desde que me acuerdo desde que me acuerdo con la costanera para arriba la costanera para abajo Nelson y el otro proyecto millonario incluye dos hidroeléctricas una que se llama Mojolka y la otra Tumarín se acuerdan que Tumarín había tenido una empresa brasileña y ahí estaba metido el ejército sandinista pues ahora dicen los chinos que con una empresa estatal que se llama Guadian Oversias Investment van a llevar adelante dos plantas hidroeléctricas entonces ¿cómo la mira usted? aeropuerto ampliado un ferrocarril que va a unir Granada Masaya y Bluefield dicen ellos el otro proyecto es el único que veo posible de verdad es el de la ampliación de las carreteras porque eso no tiene ciencia no tiene mayor arte ni ciencia eso lo hacen todos los días por tanto eso es lo que yo creo más posible porque lo otro es lo de la costanera de nuevo sigo viendo allá poquito poquito eso es desde siempre desde que me acuerdo como les digo la costanera desde que me acuerdo está ahí y el otro proyecto es el de estas dos hidroeléctricas dicen Moyolca y Tumarín en todo esto hay turbiedad en todo esto hay oscuranas que nadie que abra por favor el link que le voy a mandar de expediente público para que la gente pueda ver y lo busque porque voy a leer nada más una parte de esto porque fue una entrevista que hizo expediente público en un evento que se dio la semana pasada acá en la Universidad Internacional de la Florida se titula este artículo que ustedes van a ver en pantalla en unos segundos con voracidad china impone su dominio en Latinoamérica y en África así se titula este artículo que dice lo siguiente los préstamos y proyectos chinos carecen de transparencia no toman en cuenta salvaguardas ambientales ni de gobernanza democrática y usualmente vienen llave en mano con trabajadores y materiales totalmente chinos que luego reciclan y hacen competencia desleal con empresarios privados así lo explicó Gerard Johnson exgerente general del Banco Interamericano de Desarrollo para el Caribe ante el foro África América sobre China organizado por el Instituto de Políticas Públicas Jack Gordon de la Universidad Internacional de la Florida Johnson explicó que mientras el Fondo Monetario Internacional el Banco Mundial y el BID incrementan las condiciones que exigen a los gobiernos para otorgar créditos para sus proyectos China los desestima y crea sus propias condiciones entre comillas a través de los años la importancia de equilibrar las cuentas la importancia de restaurar la estabilidad ha tenido prioridad sobre la superación de los problemas en la banda de desarrollo resume Johnson quien dice que en teoría hay dinero disponible en el Banco Mundial pero solo lo entregan hasta que los libros estén equilibrados en cambio China ofrece que financiará proyectos en medio de la deuda paralizada por los organismos internacionales y la inestabilidad macroeconómica de los países así que es lógico que los gobiernos acepten ese financiamiento así que dice el otro problema es que el financiamiento de China cuando se refiere a proyectos de infraestructura usualmente viene con empresas constructoras propias y hasta con su propia mano de obra así que no solo se obtiene la financiación también se obtendrá una empresa china que diseñará el proyecto lo implementará y lo entregará llave en mano el gerente del BID para el Caribe explicó que los proyectos chinos por ejemplo carreteras se implementan sin seguir necesariamente los procesos de transparencia que los bancos multilaterales han comprometido desde hace años en sus propios países este artículo que trae expediente público y lo pueden buscar en su portada está hoy y que tiene como base la entrevista con Gerard Johnson ex gerente del BID para el Caribe este artículo lea lo completo y se va a dar cuenta usted que todo lo que están diciendo en estos proyectos viene maleado maleado ¿por qué? porque no hay respeto de ninguna manera a la gobernanza democrática la salvaguarda del medio ambiente el derecho de los trabajadores porque vienen los trabajadores chinos y son esos los que trabajan y lo entregan llave en mano es decir está todo amarrado está todo amarrado y lo quieren vender como la gran cosa lean este artículo de Gerard Johnson y van a entender hasta dónde llega este asunto doña Adikel escucho si no pregúntenle a Costa Rica de eso ¿quién es construir el estadio? Costa Rica fue China quien llegó con sus trabajadores a hacer el estadio completo pregúntenle a los ticos dice de última hora en relación a lo de el medio oriente mientras en el íbano intentan asaltar la embajada de los estados unidos miles de personas en turquía están atacando la embajada de israel en nombre de dios porque esto se está poniendo complicado 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 bien entonces por ahí andan los cuentos chinos literalmente lean este artículo de expediente público y van a entender a profundidad lo que se trata recuerde usted que Just Roots Color Bar espera que ustedes que tienen el cabello que quieren tratárselo bien darse un retoque un refrescamiento y verlo hermoso su cabello nuevamente entonces Just Roots Color Bar allá en la 6809 Chimmy Rock en la ciudad de Bel Air en Texas esperando para que lo atiendan como usted se lo merece 281-888-5184 es el teléfono que debe marcar para hacer su cita y que lo estén esperando allá en el mejor salón que existe en todo Houston en la 6809 Chimmy Rock en la ciudad de Bel Air en Texas Doña Violeta Barrio de Chamorro presidenta de Nicaragua la dama de la paz fue trasladada en su lecho de convalesciente hacia Costa Rica gracias a Dios y digo esto porque Doña Violeta estaba solamente con una de sus hijas en Nicaragua con Claudia todos sus hijos estaban desde hace mucho tiempo o estaban desde hace mucho tiempo fuera de Nicaragua Carlos Fernando el que tiene más tiempo en el exilio Cristiana y Pedro Joaquín fueron desterrados el 9 de febrero y Claudia es la que estaba con ella en su lecho de enferma dice el comunicado de la familia de Chamorro Barrios esta mañana nuestra madre Violeta Barrios de Chamorro expresidenta de Nicaragua fue trasladada por vía aérea desde Managua hasta San José Costa Rica donde llegó en horas del mediodía sin ningún contratiempo a partir de ahora Doña Violeta se establecerá en San José bajo el cuidado y el amor de su familia con el acompañamiento del personal de salud y médicos especializados desde septiembre de 2018 después de que sufrió un accidente cerebrovascular nuestra madre permaneció en su residencia en Las Palmas en Managua bajo el cuidado y el amor de su familia acompañada del personal de salud especializado agradecemos profundamente a los médicos personal de salud y trabajadores del servicio que cuidaron por su bienestar en Nicaragua en todos estos años y a todas las personas que siempre la acompañan con sus oraciones y se mantienen pendientes de su estado de salud que continúa siendo delicado pero estable y así se firma el comunicado de la familia Chamorro Barrios que bueno porque si hay una cosa que nos duele a todos los que estamos fuera de nuestra Nicaragua es casualmente pensar que nuestras madres nuestros padres pueden fallecer y nosotros no estar al lado de ellos Doña Violeta al estar en San José primero va a tener la posibilidad de reencontrarse con sus hijos y con su familia en general y cuando llegue el momento de su partida pues ellos estarán acompañándole los que puedan estar en ese momento ahí presentes que supongo que van a ser todos por la situación que vive la expresidenta de Nicaragua que bueno por ella y que bien por la familia Chamorro Barrios que han logrado que su madre salga de Nicaragua hubiese sido el colmo que los energúmenos el pervertido del Carmen y la patibularia Murillo Ortega y Murillo le negasen la salida a Doña Violeta del país en las condiciones en las que se encuentra ese ha sido el colmo pero uno no se puede quedar diciendo porque nos ha nos ha costado muchísimo decir eso no lo van a hacer lo han hecho todo han hecho todo lo que uno dice que no pueden hacer lo han hecho y por tanto si hubiese si se hubiese dado esta condición o esta situación pues a lo mejor hubiésemos lo hubiésemos maldecido una vez más pero no nos hubiese sorprendido pero gracias a Dios que no se dio gracias a Dios que no se dio en el fondo la odian a Doña Violeta y odian a todos sus hijos y odian a toda esa familia por el simple hecho de que Doña Violeta lo sacó del poder a través del voto libre espontáneo y democrático el 25 de febrero de 1990 la odian y la van a odiar hasta sus últimos días pero por lo menos por lo menos han dejado que la expresidenta salga de Nicaragua y tenga la oportunidad de reencontrarse con sus hijos en su lecho de enferma fuera del país sigale dando me gusta café con vos el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales se añade que que los ve pensativos con los me gusta que los ve triste dice con los me gusta así que anímense y denle me gusta café con vos el saborcito de estar informado y siempre ubíquenos dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales ayer el el mandadero de Raúl Castro el felpudo Miguel Díaz Canel brindó una entrevista si se puede llamar entrevista a esto es un monólogo armado en la televisión cubana la que habló de diferentes tópicos pero el descaro de estos tipos es tal o sea es una cosa es que el cinismo ¿no? el cinismo de toda esta organización criminal transnacional Cuba la dictadura de Cuba Venezuela Nicaragua repiten el mismo patrón de cinismo de cinismo que se vuelve hasta es insoportable ¿no? es una cosa que uno no puede concebirla en parte de la entrevista este tipo dice que ha llegado al campo en Cuba y que se ha encontrado con que los campesinos no tienen vacas no tienen siembra no tienen nada o sea como que dice que los campesinos no quieren producir y que quieren que se importe a Cuba lo que ellos deberían de producir dígale usted a cualquier cubano que apoya a este régimen cuando esta dictadura de más de 60 años le ha dado las herramientas reales a los campesinos cubanos para que produzcan no tienen la capacidad son mediocres son incapaces ah pero todo es culpa del bloqueo por lo menos este mequetrefe de Ortega dice ya nosotros hemos vivido el gallopinto tenemos arroz y frijoles pero este Díaz Canel llega a la televisión cubana y le echa culpa a los campesinos de Cuba de no producir la tierra después me dice su comentario pongamos primero el vídeo del Díaz Canel y después le escucho a usted en su comentario aquí están echándole la culpa a los campesinos yo he llegado yo he llegado a comunidades rurales donde entonces no hay un platanal no hay una arboleda de frutales no ves una gallina y no ves una vaca ni un puerco y tú dices que están esperando que la alimentación de ellos sea lo que importe el país cuando ellos debían estar produciendo para ellos y para aportarle a otros qué les parece a ustedes pónganmelo de nuevo no hay chancho no hay gallina no hay nada a ver perdón si ese país esa isla la tienen quebrada los dictadores Castro desde que tomaron el poder comenzaron a ser alarde de estupidez y alarde de saber destruir las cosas son intestinos los Castro Rus y sus seguidores en este caso este muñeco este Arlequín de Díaz Canel se atreve a decirle a los campesinos cubanos y ellos llegan a unas localidades y dicen no miro nada no hay nada están esperando están esperando que importemos lo que ellos deberían de producir doña Díaz Canel le escucho doña Díaz Canel dice que aparte de esto cuando producen algo se lo decomisan porque eso es propiedad de la revolución cubana lo que producen los campesinos pónganmelo de nuevo doña Díaz Canel y lo mismo que pasaba con mi COVID en los 80 en Nicaragua y así era si no mi mamá no hubiese llorado tanto las veces que le quitaron su carne cuando vendía de manera ambulante y la acusaron de contrarrevolucionaria escuchen de nuevo a este a este mequetrefe a este mentecato de Miguel Díaz Canel yo he llegado a comunidades rurales donde entonces no hay un platanal no hay una arboleda de frutales no ves una gallina y no ves una vaca ni un puerco y tú dices que están esperando que la alimentación de ellos sea lo que importe el país cuando ellos debían estar produciendo para ellos y para aportarle a otros no les han dado o sea no no es un descaro sin precedentes sin precedentes son los campesinos los culpables de no producir su tierra y entonces el bloqueo eso es parte el bloqueo el bloqueo bloquea a los campesinos para que produzcan también y aparte en esa comparecencia que tuvo ayer en ese monólogo se lava las manos de la migración otra vez es que es parte del libreto escuche de nuevo este mamarracho de Tía Canel de no reconocer el fracaso porque hay algunos que se van no voy a hablar en términos absolutos si son más o menos pero que realmente no encuentran el sueño americano quedan en una situación más desventajosa que incluso que la que pueden estar en Cuba por lo menos quedan en una situación de más inseguridad social que la que puedan tener en Cuba pero es tanto el odio que le han despertado que no son capaces de reconocer que el país a donde fueron no los acogió como ellos esperaban ni les dio las posibilidades que ellos esperaban y entonces se vuelven contra Cuba contra la revolución como si fuera la revolución la causante de que ellos tomaran esa decisión pero esos son fenómenos oigan una cosa o sea quieren que el migrante reconozca que cuando vienen aquí los cubanos a Estados Unidos perdón reconozcan que este país no los recibe como ellos creen que los va a recibir déjenme decirles una cosa a los cubanos aquí Estados Unidos los ha recibido por décadas en condiciones que ningún otro latinoamericano por decirle latinoamericano las tiene con algunas preferencias de las que no voy a entrar en detalle porque están ahí a la vista pero este tipo quiere que se reconozca que no se van de la de la de la isla porque hay una dictadura porque se violan derechos humanos porque se aplastan libertades no no es por eso que se van se van porque quieren buscar un sueño americano y se dan cuenta al final que no es tan sueño americano quisiera yo escuchar a un cubano que venga aquí a Estados Unidos y que diga que él vive mejor en Cuba que aquí no ninguno ninguno de ellos puede decir que vive mejor en Cuba excepto la macolla y la argolla que ejerce el poder en Cuba excepto ellos pero el cubano que viene aquí huyendo de esa dictadura que diga que estaba mejor en Cuba que aquí preséntemelo por favor porque me gustaría tener un pequeño debate con él y que me demuestre que me demuestre como es que vivía mejor en Cuba que aquí y si vivía mejor allá porque se vino para acá porque vive aquí y no se devuelve al paraíso en el que estaba así de descaro es este asunto así de descaro a ese punto llegan a decir que no es que se van de sus países en este caso de Cuba porque hay una cuestión que es insoportable que están en una cárcel y huyen de esa cárcel no se van porque van a probar el sueño americano y hay unos que no reconocen nunca ni van a reconocer que no hay tal sueño americano y que no se fueron de de esa cárcel porque había una condición horrible no 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 es por eso entonces yo digo el nivel de desfachatez que tienen es monumental escucho ah bueno no 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 eso me recuerda doña Díker que me acordara que hay gente del ministerio de la familia en Nicaragua que anda de casa en casa diciéndole que no que no se atrevan a emigrar ilegalmente porque tienen todo un peligro hipocresía pura que hay definitivamente si pero si así es la cosa el descaro es in o sea inacabable o sea es como no hay límite es galáctico cosa impresionante y antes de ir a la pausa Bernardo Arevalo presidente electo de Guatemala ayer hubo una una persona muerta y varios heridos en ah bueno no doña Díker gracias por recordarme en medio de esto de Cuba se informó hace unos días atrás que un banco de Estados Unidos le negó un crédito o va a negarle un crédito a México porque México anunció que va a enviar petróleo a Cuba para ayudar a la dictadura de esa situación complicada que está viviendo producto del bloqueo entre comillas que lo tiran de un lado para otro siempre engañando y mintiendo AMLO dice que los van a apoyar a los cubanos cueste lo que cueste y que se arreche quien se arreche en todo lo que nosotros podamos ayudar al pueblo de Cuba lo vamos a hacer para que no les quede ya este ninguna duda porque incluido petróleo porque es un pueblo que está padeciendo un bloqueo inhumano injusto y nosotros no podemos darle la espalda al pueblo de Cuba y no tenemos que pedirle permiso a ningún gobierno extranjero porque nosotros somos un país libre independiente soberano entonces todo lo que podamos ayudar si nos dicen véndanos petróleo porque no tenemos cómo adquirirlo claro que sí este stripper político para eso sirve es un adulador es un un justificador de la dictadura cubana él se derrite con Raúl sueña con Fidel y choca copas y se sonríe alegremente con el chichincle Miguel Díaz Canel añade que Cuba ha sido solidario con ellos y que le han mandado médicos cuando le ha faltado médicos a México en México los médicos mexicanos más bien se han arrechado cuando llegan los cubanos porque dicen aquí estamos nosotros porque justifican la explotación la explotación del médico cubano porque al médico cubano le pagan una miseria pero los contratos con los médicos que hay de país a país son altos pero es la dictadura la que se queda con la marmaja pero aquí está López Obrador diciendo ellos nos han mandado médicos y somos fraternos con ellos ahora cuando les pedimos nosotros ayúdennos porque no tenemos médicos especialistas incluso cuando la pandemia vinieron médicos y están trabajando médicos cubanos cubanos especialistas en nuestro país y les agradecemos mucho y nosotros somos partidarios de la fraternidad universal eso también eso también nos hace diferentes y la verdad la verdad me llena de orgullo que seamos distintos a los conservadores Andrés 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 López Obrador sí señor vamos a la pausa comercial amigos televidentes oyentes cuando volvamos estará con nosotros Vladimir Kislinger periodista venezolano hablaremos del acuerdo preliminar al que han llegado la dictadura de su país y la oposición de su país embarbados hoy escuchar la apreciación que tiene Vladimir sobre esto las sanciones que se van a levantar es lo que está anunciado por lo menos hasta ahora y el rebote que puede tener este tipo de acuerdos en Nicaragua porque por aquí es el camino parece se va a seguir con las dictaduras para tratar de encontrar de alguna manera una salida la cual yo creo que está equivocada pero bueno vamos a escuchar a Vladimir después de la pausa comercial quédese con nosotros dele me gusta café con voz el saborcito de estar informado y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales y además invitamos a que se sume a la familia de los patreons www.cafeconvoz.com allá encuentran la ruta para ser patrocinador directo de este programa y juntos romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Muriva han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua pausa y ya regresamos hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de café con voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con vos es café con vos c o c d ¡Suscríbete al canal!